Ahora que dirán, que hablarán, está de vuelta, Flor de Zumbilca Guaral, con producciones musicales K.E. Para Guaral, canta, y todo el Perú, eso sí, vamos gente en el arpa, el violín de Carlos Padilla, ese huiro Claudio Guerrero, oiga que tal marco musical. Lágrimas no tengo para llorar, corazón no tengo para sufrir, de tanto sufrimiento quiero morir, y de esa manera olvidarme. Lágrimas no tengo para llorar, corazón no tengo para sufrir, de tanto sufrimiento quiero morir, y de esa manera olvidarme. Pensando en ti, y solamente en ti, Flor de Zumbilca, está cantando esta canción. Amor y cariño, yo te lo di, tú no valoraste, esa es la verdad, si tú te alejas desde mi lado, sigue tu camino, busco otro amor. Amor y cariño, yo te lo di, tú no valoraste, esa es la verdad, si tú te alejas desde mi lado, sigue tu camino, busco otro amor. Te entregué mi corazón pensando que el amor iba a durar, si tú te alejas desde mi lado, sigue tu camino, busco otro amor. Entregué mi corazón, pensando que el amor iba a durar, riquezas no te ofrecí tan solo mi corazón Con amor verdadero, no hace falta riquezas Entregué mi corazón, pensando que el amor iba a durar, riquezas no te ofrecí tan solo mi corazón Vamos Jaime Amaya y señora Catalina Granados, y la engreída Antonieta, Araguay, y Zumbica en un solo corazón Arriba, arriba nuestra música guaralina y peruana, Gustavo de la Cruz, señora Yolanda Bicharra Dale, dale, dale Eso El restando, el ritmo y sabor De John Pacheco en los timbales Y de llapa, este pechito, a de clermos Contigo, contigo Flor de Zumbica Pero que bonita flor